That's life, that's life, that's what all the people say Chavos, buenos días a todos ustedes, porque la verdad hoy no cheque saluditos Pero, este, pues bienvenidos a un video más de nosotros En esta ocasión es un video diferente porque, como pudieron ver en el título Les voy a platicar ahora sí, cómo es que he logrado bajar 20 kilos Ya sé, se escucha así como que, pero en realidad, bueno, sí lo siento yo mucho y así todo Pero yo todavía siento que falta aún más Pero les voy a platicar cómo es que yo llevo mi alimentación o qué es lo que he hecho Para lograr bajar estos 20 kilos Y, este, cualquier duda, pregunta que tengan, por favor déjenla en los comentarios Y ya sea que ahí mismo se las responda o a lo mejor hago, si son muchas preguntas A lo mejor hago un video con las preguntas que ustedes me hagan sobre, sobre, pues sobre esto Sobre este tema Entonces, primero que nada les voy a enseñar lo que voy a desayunar Que ahorita en vacaciones es lo que más he estado desayunando Pero ya ahorita les platico qué desayuno cuando trabajo ¡Uy, papá! Pues miren, esto es lo que voy a desayunar el día de hoy Son claras de huevo con jitomate, cebolla y ejotes Y con una rebanada de pan integral y mi agua natural Eso es lo que desayuno ahorita No todos los días desayuno lo mismo Dependiendo de lo que se me antoje, verdad Pero a veces en desayuno cereal Este, las claras de huevo Y este, o sándwich Normalmente es lo que desayuno Pero ahorita les voy a ir platicando un poquito más Este, pues todo lo que como Pero ahorita, dejen desayuno Este, pues ya les enseñé el desayuno Les enseñé el, la entrecomida O el entremez o el snack No sé cómo lo conozcan Pero siempre la, la nutrióloga me recomienda Que entre cada comida fuerte Se haga una pequeña Que ya sea, por ejemplo Yo me comí medio pepino Puede ser, no sé, una manzana, yogurt Cualquier fruta Este, el chiste es que sea algo ligero No vayan a decir ¡Ay, de entreves me como una hamburguesa! No, o sea, algo ligero Y no mucho O sea, porque no va a faltar mucho tiempo Para que ya comas O sea, yo me lo comí como a la una A la una Y ahorita son las 2.15 Y ya casi vamos a comer Entonces ahorita les voy a enseñar Qué hice de comer Más o menos saludable Miren Hice de comer Son pechugas de pollo a la plancha Este, nada más que las dejé así Como que se, se cocinaran muy bien Y las hice en, es pechuga de pollo a la crema A la crema poblana Este, y la verdad lo probé y sabe muy rico Y hice también tarallines Hice también tallarines Con crema Y un poquito de jamón Y eso es lo que vamos a comer Pero también lo vamos a acompañar Con Ensalada Que de esta voy a comer mucha Para llenar más, claro Y Verduras al vapor Más que las tapo Porque luego Se les paran las mosquitas Y así Pero sí Eso es lo que voy a comer Y Pues ya nada más me faltaría mostrarles El entremez Y La La cena Bueno chavos Y ahora sí ya está aquí mi plato servido Vean Como les dije Y voy a comer Yo pensé que ibas a decir tu amor platónico O sea que yo No interrumpas porque en este video no vas a salir No Ay No te creas Este Como les dije Me voy a comer mucha ensalada Solo es una pequeña porción de De pasta Y Es como Aproximadamente una pechuga Asada Pero con la cremita Y Pues agua En este caso voy a tomar Be light De sabor Sí De lujo Bueno También les voy a Mostrar aquí al chavo Que vino a comer Y va a comer exactamente lo mismo Pero En porción Me estoy muriendo de hambre Sí A ver Ya la traigo atrasada A ver En esa versión Esa versión No la hagan Porque con eso no van a bajar 20 kilos Con esta sí Y Esta es mi cena chavos Es un poco de papaya Dos rebanaditas De pan Tostado Que le voy a echar poquita mermelada Pero es mermelada Smokers Porque esa tiene menos calorías Y Una tacita de café Sí Es que ese pan Tiene menos calorías Calorías Más o menos calorías Que el blanco Que el blanco Tiene 70 Y ese tiene como 38 Entonces Después te puedes comer Una 10 Sí Así que ahora sí Hacen Tiene 80 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 Tiene 80